Italia y Alicante se unen en esta ocasión para mostrar por primera vez en el Museo Arqueológico de Alicante la exposición internacional Etruscos, el amanecer de Roma. La provincia de Alicante merecía despedir el año con una exposición de máximo nivel. Pues así va a ser. Con Etruscos, el amanecer de Roma, abriremos desde el mar una ventana al mundo para mostrar y disfrutar una exposición única y sin precedentes cercanos en España. La exhibición realizará un recorrido por la historia, cultura y estructura social del pueblo etrusco, una de las grandes civilizaciones que habitaron las costas del Mediterráneo. Sigue siendo una gran desconocida, sus misteriosas orígenes, su alfabeto aún no descifrado, los magníficos restos arqueológicos y artísticos que han llegado hasta nosotros, el realismo de las figuras representadas en sus esculturas funerarias, todo ello engrandece su imagen antes nosotros, incluso con tintes legendarios. Un total de 150 piezas originales de esta civilización, entre las que se encuentran urnas, estelas y piezas de armamento de 37 localizaciones de la antigua Etruria, serán expuestas en el Museo Alicantino. Los 150 objetos que la componen invitarán al visitante a realizar un viaje al pasado que será sin duda apasionante. La muestra se inaugurará el próximo 26 de agosto y podrá visitarse hasta el 12 de diciembre.